En su discurso, Guterres enumeró las amenazas existenciales que enfrenta la humanidad y realizó un llamamiento a la unidad internacional para combatirlas. Según el secretario general, el mundo se encuentra en un proceso de transición caótica en el que nuevas tensiones se han montado sobre antiguos conflictos y desacuerdos previos, por lo que la arquitectura de la paz y la seguridad internacionales se encuentran bajo una presión sin precedentes. Por eso realizó un llamado a la unidad y destacó el papel del diálogo para resolver los problemas comunes. Se refirió a la necesidad de reparar el sistema humanitario global, a reformar los sistemas financiero y comercial internacionales y a cooperar en la creación de nuevas instituciones que supervisen el desarrollo de las nuevas tecnologías. Guterres concluyó destacando el rol de Naciones Unidas en momentos de crisis y reiteró la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. CGTN en español.